Perfecto, ya. Entonces, en la clase de hoy vamos a comenzar con enfermedad cerebrovascular. Cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular, tenemos que tener en cuenta, bueno, cerebro, vasos sanguíneos. Uy, no pasa. A ver, mejor me salgo de acá porque... No, no es mejor. Ya, vamos a hacerlo así, más práctico. ¿Cómo se define la enfermedad cerebrovascular? Es un trastorno donde se afecta un área del cerebro de manera transitoria o permanente como consecuencia de un daño vascular. Entonces, cerebro, vasos, básico. Como epidemiología, lo más importante que nos mencionan en la clase, que es la primera causa de discapacidad y segunda causa de muerte a nivel mundial. Y bueno, es una enfermedad multifactorial. Hay factores de riesgo tanto modificables como no modificables. Entonces, ahí está la importancia de una intervención integral en salud. Esta es una foto de su clase, si ven, el resumen de esta foto, o bueno, de esta imagen o de este esquema, es básicamente que el cerebro demanda mucho, muchos nutrientes, mucha sangre. Entonces, 20% de nuestro gasto cardíaco se va al cerebro, a la irrigación cerebral. Nos mencionan la tasa metabólica, la glucosa que demanda, que es 75 a 100 miligramos por minuto. Y bueno, sobre la vasculatura, o bueno, la irrigación, cada 100 gramos de cerebro, en promedio se necesita de 50 a 100 mililitros por minuto de sangre. ¿Qué pasa cuando tenemos menos? Entramos en déficit. Hay un déficit de irrigación cuando hablamos de 20 a 40 mililitros por minuto cada 100 gramos de cerebro. Y es un daño irreversible cuando son de 10 a 15 mililitros por minuto cada 100 gramos de cerebro. Bueno, también resaltar que necesita bastante perfusión de oxígeno. Bueno, ahora, cuando hablamos de neuro, siempre es importante un poquito de neuroanatomía. Personalmente a mí, siempre como me confundió mucho, entonces, lo principal que se tienen que acordar del polígono de Willis es que la irrigación cerebral llega por las carótidas internas. Y ahí tenemos tres arterias principales. La arteria cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior. Dice ahí también, por ejemplo, cerebral comunicante, que es básicamente una unión entre la carótida y la arteria anterior. Principalmente, como les digo, arteria cerebral anterior, media y posterior. Y bueno, que la irrigación viene desde las carótidas. Eso es lo principal del polígono de Willis. Y un datito que ya lo podemos profundizar después es que dependiendo de la arteria que se dañe, es que se presentan ciertos signos. Por ejemplo, cuando tenemos un daño en la arteria anterior, o sea, cuando la zona que se daña de nuestro cerebro es la que está irrigada por la arteria anterior, vamos a encontrar hemipatresia predominio crural. Es decir, que el paciente no puede mover las piernas. O bueno, la pierna, ¿no? Depende. Si se daña el lado izquierdo, no va a poder mover la pierna derecha. Si se daña el lado derecho, no va a poder mover la pierna izquierda. A mí me parece un predominio crural. Cuando hay un daño en la arteria cerebral media, hablamos de signo principal en la heminegligencia. Y la heminegligencia es básicamente esta prueba del reloj. Este leite es que dibuje un reloj o algo, una imagen, y solamente lo va a dibujar bien un lado. Esa es la clásica heminegligencia. Y cuando hay un daño en la zona irrigada por la arteria posterior, tenemos prospagnosia, alexia, sinagrapia. Esto se los debe haber explicado el doctor como prospagnosia, es como que no reconoce rostros, ¿no? Y bueno, alexia no lee, pero sí escribe. ¿Cómo me aprendí esto? Si bien puede que no lo tomen, yo me aprendí esto de anterior, media, posterior, como que relacionándolo. O sea, imagínense que se despierten y no saben dónde están. Entonces, primero se quedan quietos. Luego, ¿dónde estoy? ¿Quién eres? Entonces, en mi parece predominio crural, quietos. Anterior, anterior, quietos. Media, en mi negligencia, ¿dónde estoy? O sea, no sabe dónde está la persona, por eso es que dibuja así, chueco, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? El reloj, la prueba del reloj. Este, y bueno, ¿quién eres? O sea, no reconoce rostros, pero es prospagnosia. Entonces, ahí también está alexia sin agrafia, ¿no? Entonces, yo más o menos me lo aprendí así, porque es un poquito denso también, este, usar la memoria netamente, traten de relacionar. Ahora, sobre la zona de daño, tenemos el término de área de penumbra. Entonces, imaginemos que, este, dañamos justo esta zona, que es la zona negrita, este, es la que se queda sin irrigación. Esta, cuando hablamos que se queda sin irrigación, estamos hablando ya de una, de un daño irreversible, o sea, que tiene una irrigación de 12 mililitros por minuto por estos 100 gramos de cerebro. Esta área negrita sería lo irreversible. Penumbra significa que es una zona en déficit. Es decir, que, por ejemplo, puede tener sus 35 mililitros por los 100 gramos de cerebro. ¿Cómo logro que la penumbra no se vuelva nuevamente como zona negrita, o sea, zona de daño irreversible, restaurando el flujo correctamente? Este, y bueno, causas de una enfermedad cerebrovascular. Pueden haber alteraciones específicas en los vasos cerebrales, o sea, directamente en alguna vasculatura cerebral, o puede ser un émbolo de circulación, o circulación extracranial. O sea, un bloqueo en la carótida, que es la que irriga las arterias cerebrales. Las arterias cerebrales pueden estar perfectas, pero si no llega sangre a la carótida, nunca va a llegar al cerebro. Entonces, si no llega al cerebro, igual, así las arterias estén perfectas en el cerebro, no va a haber irrigación. Ahora, flujo sanguíneo inadecuado. Por ejemplo, una ateroma. No hay flujo, o hay un flujo reducido, entonces, igual, hay un déficit, ¿no? Y bueno, puede haber también ruptura de vasos sanguíneos y estés cerebrales, ¿no? Que también generaría una enfermedad cerebral vascular. O sea, fisiopatología. En la diapos de la clase les ponen esta imagen de la cascada isquémica. Al menos a mí se me complica más por esquemas, entonces yo lo he puesto como en una especie de lista. La cascada isquémica la van a ver siempre. Tanto como lo vimos en infarto carriaco, lo vemos también en el cerebro. Isquemia sería una obstrucción, ya sea parcial o completa. Si el vaso que perfunde el tejido está obstruido, hay un déficit. Entonces, si hay un déficit, al tejido no le llegan los nutrientes, la glucosa, el oxígeno. Ese es el inicio de la cascada isquémica. Generalmente, cuando hablamos de déficit, también podemos entenderlo como hipoperfusión, o sea, poca perfusión sanguínea, hipoxia, poco oxígeno en el tejido. ¿Qué sucede cuando hay una hipoxia? Hay una depresión del ATP, como les mencioné en la clase pasada. Es decir, hay un fallo en los canales iónicos. Y comienza el influjo de calcio intracelular. La célula se comienza a llenar de calcio. También está el daño mitocondrial inducido por esta misma hipoxia, que también va a liberar más calcio. Y bueno, todo este influjo de calcio intracelular va a generar la inflamación, la liberación de citocinos, factor de necrosis. Hay un daño nuclear, y cuando está el daño nuclear en la célula, ya hay una muerte neuronal. Como les digo, traten de repasar bastante la cascada isquémica, porque lo vemos en cardio y en neuro. O sea, es un tema hasta en hematología, lo podemos ver, ¿no? O sea, es muy importante el tema de la cascada isquémica. Y bueno, la profundización más en patología. Así que traten de prestar atención en pato. Clasificación de TOE de 1993 de la enfermedad cerebral vascular isquémica. Son cinco clases de isquemias cerebrales. Cabe mencionar que epidemiológicamente, si alguien nos dice, mi paciente tiene un S.B., lo más probable es que sea isquémico. Hay mayor incidencia en enfermedad cerebral vascular isquémica que en la enfermedad cerebral vascular hemorrágica. Ahora, el primer tipo de enfermedad cerebral vascular isquémica sería aterosclerosis de grandes vasos. Es un inicio progresivo. No es súbito. No es que hoy día me levanto y en la tarde tengo mi S.B. Es como poco a poco la perfusión disminuye llegando a un isquemia. Primero un déficit, luego un isquemia. Aterosclerosis de grandes vasos. Entonces, es el 40% de las enfermedades cerebrales vasculares isquémicas. Factores de riesgo. Mayores de 50 años. Hipertensión, diabetes mellitus, tabaquismo, cardiopatía isquémica, obesidad. Extraquenal nos dice vulvo carotidio. Básicamente la carotida. Que hay una ateroma en la carotida. O sea, una hipoperfusión. Si no pasa sangre o pasa menos sangre por mi carotida, así mis vasos cerebrales estén correctos, estén bien. No llega sangre, ¿no? Porque la carotida es lo que irriga la tarea cerebral media posterior anterior. Entonces, epidemiológicamente se da más en varones caucásicos con hiperlipidemias y, bueno, enfermedad coronaria. Hiperlipidemias vendría a ser mucho LDL, poco HDL. Lo que vimos en la aterosclerosis, que se forma. Es un estado aterosclerótico que potencia la formación de ateromas. Y, bueno, intracranial viene más con otras razas como los asiáticos negros, hispanos, mujeres, con una hipertensión avanzada, con un síndrome metabólico, resistencia a la insulina. Y, bueno, mecanismos de enfermedad puede ser una insuficiencia hemodinámica, una estenosis. Estenosis es básicamente la estrechez del vaso sanguíneo. ¿Por qué se puede dar esta estrechez? Por ateromas, como vemos aquí en la imagen, ¿no? O también puede haber un embolismo arterio-arteria. Básicamente se puede romper el ateroma, ¿no? Que tenemos generando una embolia. Con respecto a la oclusión de pequeños vasos, tiene una mortalidad baja en fase aguda y no infarta en la corteza. Básicamente, bueno, acá no se ve muy bien, pero es como en la imaginología van a ver el cerebro con una banchita blanca. Ese sería un infarto lacunar o el síndrome lacunar, ¿no? La lesión lacunar, perdón. Este, mide menos de 15 milímetros y está en territorio de arteria perforante. O sea, este, por ejemplo, si la lesión la tengo por la arteria cerebral anterior, posterior, ¿no? Este, arterias que mayormente tienen incidencia de esta clase de isquemias vendrían a ser las lentículas estriadas, tálamo perforantes, penetrantes, para medianas de la vacilar. El factor de riesgo más importante es la hipertensión arterial. Y, bueno, cabe mencionar que no hay afección de funciones corticales ni demencia vascular. El tercer tipo vendría a ser el cardioembolismo. La diferencia aquí es, este, con el, la diferencia aquí con el, la aterosclerosis es básicamente que este inicio es súbito. Cuando hablamos de cardioembolismo, si el paciente es mayor de 60 años, puede ser por una fibrilación auricular. Cuando es menor de 45, un foramen oval permeable. Cardioembolismo básicamente es la formación de coágulos. En la aurícula derecha, fibrilación auricular, bueno, en ambas aurículas, cuando fibrila es como si estuviese temblando. Entonces, al temblar hace que la sangre coagule. Entonces, cuando se expulsa por el ventrículo, se expulsan como microtrombos. Y esto es lo que puede embolizar, ¿no? Este, donde se suelen posicionar los coágulos, en las bifurcaciones de arteria cerebral media, vacilar, arteria cerebral posterior, áreas con estenosis, ramas distales. O sea, si tengo un paciente con una ateroma en la carótida interna y encima tiene fibrilación auricular, me genera un coágulo y encima el flujo ya es poquito, eso se emboliza y hay una obstrucción total. También hay que mencionar que hay una mejora clínica rápida a la fragmentación del coágulo. Es decir, si yo tengo, como les dije, el paciente que tiene su ateroma en la carótida interna y emboliza, o sea, emboliza con un coágulo generalmente eritrocitario, o sea, de sangre netamente, apenas este se fragmente, la sangre va a seguir corriendo, entonces va a haber una mejora espontánea de la clínica. Este tipo de émbolos no toman mucho, pero bueno, pueden ser plaquetarios, fibrinemáticos, vegetaciones valvulares infectadas, células tumorales, o sea, los myxomas, todo lo que pueda ser impulsado por el corazón y embolizar una estrecha vascular. Y bueno, las otras dos causas de TOAST serían las de otras etiologías determinadas, generalmente con mayor incidencia en jóvenes menores de 40 años. Puede ser a través de una disección arterial espontánea. O sea, ¿cómo entendemos la disección arterial espontánea? Como que la arteria se corta, no hay flujo, entonces puede ser brusco, ¿no? Por hacer, este, haciéndolo un deporte o algo así. Arteritis de talla de Takayasu, displasia fibromuscular, moya-moya, vasaconstricción, vasculitis. Una disección carotidia es básicamente lo mismo, ¿no? Que la arteria se corta. Hay sangre subintimal, extensión intramural, y bueno, es relacionada a un trauma. Y bueno, también por una arteriopatía cerebral autosómica dominante, ¿no? Esto generalmente no lo toman mucho, pero es importante como saber como la lista de etiologías. Y bueno, los strokes de etiología indeterminada es cuando hay dos o más causas identificadas o sin causas encontradas. Por ejemplo, llega un paciente y yo sospecho de un cardiombolismo, o sea, de un stroke cardiombólico, porque ve una fibrilación auricular, entra en paro, muere. Pero la familia no autoriza la necropsia. Entonces yo no puedo confirmar que fue un cardiombolismo. No hay etiología determinada, o sea, no hay una causa en sí encontrada. No lo puedo afirmar. Sospecho por la clínica, pero no lo puedo afirmar. Dos o más causas identificadas vendría a ser, por ejemplo, a este paciente sí le hacen necropsia. Y bueno, aparte de una embolización cerebral, encontramos una disección carotínea. Hay dos causas que podrían ser, ¿no? Entonces, pero yo no sé cuál es el que generó el infarto. Entonces, eso. Son dos o más causas identificadas. Pero no sé cuál es la que generó. Esa es la definición de stroke de etiología indeterminada. Y bueno, cerrando, enfermedad cerebral vascular isquémica, tenemos que mencionar también el ataque isquémico transitorio. Es un episodio transitorio de disfunción neurológica causada por una isquemia focal sin infarto. O sea, todo se queda en penumbra. Y bueno, hay un riesgo de stroke después de este ataque isquémico transitorio. Y bueno, el tiempo no se va a correlacionar con la presencia o no del infarto. Básicamente es hipoperfusión que puede generar penumbra. Y bueno, el tratamiento básicamente es revertir la oclusión o restituir el flujo. Mientras antes se restituye el flujo, es más probable que se salve el área de penumbra. Bueno, el doctor menciona siempre tiempo de cerebro. Mientras antes se restituye el flujo, el déficit va a ser menor. Las secuelas también. Y bueno, la prevención secundaria que puede tener sería la aspirina para evitar coábulos, por ejemplo, plaquetarios, para evitar la coagulación excesiva, torvastatina, cambios en el estilo de vida. Como mencioné, es importante entender que es una enfermedad multifactorial. Entonces, por ejemplo, si el paciente es hipertenso, se tiene que controlar la hipertensión. Lo mismo hago en la diabetes, etc. Y bueno, neuronas sensibles a la hipoxia. Esto básicamente es memoria. Las que más rápido se pueden dañar en una situación de déficit serían la corteza cerebral, las capas 3, 4 y 5, el hipocampo, las células de Purkinje, el cuerpo estriado y las neuroglías. Ahora, el segundo tipo sería la enfermedad cerebral vascular hemorrágica. Como les dije, es de menor incidencia. Es más probable, si encontramos un paciente con stroke, sea isquémico. El 80% de los casos es isquémico, 20% hemorrágico. ¿Cómo se definiría? Como un sangrado directo dentro del parénquima cerebral. Factores de riesgo, edad, hipertensión arterial, consumo de tabaco, alcoholismo, angiopatía mieloide, demencia, antecedentes de stroke. Fisiopatología principal, lipo y halinosis. Esa es fija. Siempre va a ser esa la respuesta cuando hablen de enfermedad cerebral vascular hemorrágica. Así como teníamos TOEWS en isquémica, en hemorrágica tenemos la clasificación smash. Bueno, puede ser el 5% de las lesiones por una lesión estructural vascular, o sea, mismo daño en los vasos sanguíneos cerebrales. La medicación, aquí se incluyen las drogas como la cocaína, son causantes del 14%. Angiopatía, amiloide, o sea, depósitos de amiloide en los vasos sanguíneos debilitando el endotelio. Una enfermedad sistémica, la hipertensión, siempre tenerla presente y causas indeterminadas un 21%. Enfermedad cerebral vascular hemorrágica. La vasculopatía hipertensiva es el principal factor de riesgo. Cuando hay una hipertensión en un neurisma, puede estar esta transformación hemorrágica, ¿no? Bueno, también nos mencionan la cocaína, porque bloquea la recaptación de catecolaminas, potencial simpático, como les dije, al potenciar el simpático, estamos incrementando el flujo, la presión arterial, incrementamos la presión arterial y el endotelio y esta de él puede haber que una ruptura vascular, ¿no? Bueno, gran incidencia en jóvenes porque sería la población que más consume drogas, ¿no? Angiopatía, amiloide, el depósito de amiloide puede generar una hemorragia intracerebral y es muy común en el Alzheimer, ¿no? Por el daño vascular derivado de este mismo. Las neoplasias pueden generar hipertensión intracranial. Si hay hipertensión intracranial, toda la presión en sí dentro de la bóveda craneal está volando, entonces puede generarse también una hemorragia, pero bueno, es una causa rara. Y puede haber una conversión hemorrágica después de una isquemia cardeimbólica. Básicamente la vasculatura puede romperse y generar una conversión hemorrágica, ¿no? La fisiopatología, ruptura vascular. ¿Cómo se genera el daño? Hay un efecto físico y un efecto químico. El efecto físico básicamente va a ser incremento de la presión intracranial. Esto lo vamos a ver más en, ¿cómo se llama? Cuando hablemos del LCR, la hipertensión intracranial, pero básicamente por el incremento de la presión se puede gatillar una cascada isquémica. Y bueno, su pico o el pico de la hipertensión intracranial derivada por una hemorragia es a las 72 horas. Los, el efecto químico o la injuria cerebral secundaria vendría a ser por la ferrotoxicidad, estrés oxidativo, edema y muerte neuronal. Al tercer día va a haber un análisis de los glóbulos rojos de la hemorragia. Bueno, hay una activación de los astrocitos o microglía, que son los macrófagos diferenciados en el sistema nervioso central. Infiltrado de citocinas inflamatorias, especies reactivas de oxígeno, proteas, lo cual va a generar edema con estrés oxidativo degatillando la muerte neuronal. Como les dije, mecanismo fisiopatológico principal, lipoialinosis. Esa es fija, ¿no? Y bueno, ahí. Y bueno, sobre la clínica. Acá también es de inicio súbito este de déficit neurológico y la recuperación de descarta de hemorragia. ¿Se acuerdan que del cardiombolismo podía haber una mejora clínica rápida cuando se 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 liberaba el coágulo o el émbolo? Acá no. No va a haber nunca una mejora clínica rápida, ¿no? porque no hay un émbolo, hay una hemorragia, ¿no? Esa es como que la diferencia entre el cardiombolismo y la hemorragia. Generalmente sucede durante el día, muy pocas pueden suceder durante la noche, va a haber una alteración del nivel de conciencia en dos tercios de esos accidentes y en un tercio se puede llegar a un coma. Cuando hay una extensión ventricular, o sea, extensión de los ventrículos, tercer, cuarto ventrículos cerebrales, en gran volumen hay un mal pronóstico, la hipertensión intracranial generada por esta condición puede generar náuseas y vómitos, esto también lo vamos a ver un poquito después, pero básicamente vómitos explosivos es clásica de hipertensión intracranial, puede haber cefalea y sobre la cefalea es importante mencionar cuando les dicen en el examen el paciente llegó con el dolor de cabeza más fuerte de su vida, estamos hablando de hemorragia, enfermedad cerebral vascular hemorragica, el dolor más fuerte de su vida, hemorragia, tal cual, y bueno, el gold estándar para el diagnóstico sería TEM, angiotem, TEM contrastada, o sea, tomografía, tomografía, tomografía vascular, tomografía con contraste, el tratamiento básicamente es disminuir la presión arterial, porque básicamente los pacientes que debutan con una hipertensión intracranial también van a tener su hipertensión arterial o pueden estar con un cuadro de hipertensión arterial, se tiene que reducir, y nuevamente un poquito de memoria, las regiones que más sangran serían putamen, tálamo, puente, sustancia blanca subcortical y arterias lenticulostriadas, álomo perforantes y vacilantes, esto nuevamente es memoria, lamentablemente, y bueno, sobre la hipertensión intracranial, este, si hay gran incidencia en vómitos, 44, 22%, y bueno, las convulsiones sí están más reducidas, ¿no? y bueno, sobre los vómitos sí vamos a precisar más cuando hablemos de presión intracranial, es, no sé si les ha quedado alguna pregunta, duda, si quieren que repita algo para pasar ya a LCR hipertensión intracranial. ¿Todo claro? Vamos a comenzar entonces con presión intracranial. A ver, sobre el LCR y hipertensión intracranial. Este, el líquido cefalorraquidio es este, es básicamente la característica agua o cristal de roca, el líquido que está entre el encéfalo del cráneo por la médula, funciones, barrera y transporte, tiene, es una barrera para infecciones, este, claro, infecciones, y bueno, transporte de nutrientes, claro, de nutrientes, bueno, ayuda a la homeostasis cerebral, reduce el peso efectivo del cerebro, y es una herramienta diagnóstica en patologías del sistema nervioso central, o sea, las funciones lumbares, bueno, en las funciones lumbares extrae un poquito de LCR, se puede mirar la apariencia o ver debajo del microscopio para ver la presencia de células o polimorfos nucleares, como les dije, la característica principal es que el LCR es agua o cristal de roca, cuando es rojo es eritocromía, es decir, presencia de matíes, amarillo es antocromía, presencia de proteínas, y turbio es celularidad, básicamente un filtrado inmunológico, polimorfonucleares, o sea, neutrópilos, limpocitos. Bueno, la base para la hipertensión intracranial es la doctrina Monrokelly, en homeostasis, en correcto funcionamiento, hay un equilibrio de la presión intracranial, ¿qué hay dentro de la bóveda craneal? sangre arterial, sangre venosa, LCR y el cerebro. Sabemos que el cerebro no se puede reducir, o sea, no es como que si hay un hipertensión intracranial la masa cerebral se disminuye, o sea, no es posible esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hay una masa? La masa puede ser, por ejemplo, un tumor o una hemorragia. Cuando hay una hemorragia, ¿qué pasa? Hay más líquidos, el líquido ocupa espacio, entonces es como una masa, contaría como una masa. Lo primero que se va a salir del cerebro es el LCR, ¿a qué me refiero con salirse? Disminuir su concentración. Ya no va a haber tanto LCR para compensar el espacio de la masa, lo mismo pasa con la sangre venosa, entonces tenemos que mantener lo principal. El cerebro no lo puedo reducir en tamaño y la sangre arterial es necesaria, entonces la doctrina Monroquelli afirma que cuando hay la presencia de una masa, tanto el LCR como la sangre venosa va a reducirse en volumen, va a llegar a un punto igual, entonces este mecanismo vendría a ser el mecanismo de compensación. Cuando llegue el punto de descompensación, cuando ya pese a lo que se está disminuyendo el volumen del LCR y de la presión, bueno, de la capacidad venosa no es suficiente y ahí comienza el incremento de la presión intracraniana. Si este incremento no es corregido, puede llegar a una herniación. Esta es como que la base, ¿no? Ahora, ¿qué es la hipertensión intracranial? Incremento sostenido de la presión intracranial mayor o igual a 20 milímetros de mercurio. Como les dije, la clínica son tres características principales. Si se dan cuenta, por ejemplo, en patología les van a mencionar la triada de Virchow. Hay muchas triadas, los triángulos, en anatomía también hay un montón de triadas. La mayoría de condiciones son tres cositas. Entonces, en este caso, las tres características son la cefalea, el papiledema y los vómitos. Papiledema vendría a ser esto que vemos en este ojito de acá, un hinchazón. Generalmente es dentro de la mácula, pero si es bastante intensa la hipertensión intracranial, se puede ver en el ojo. La cefalea es básicamente por la presión, va a ser de tipo opresiva, tensional. Y bueno, los vómitos, por el incremento de la presión se estimula el centro del vómito y pueden haber vómitos explosivos. ¿Qué pasa si no hay vómitos explosivos? Igual, si es un vómito normal, igual se considera un signo de hipertensión intracranial. Pero el vómito explosivo generalmente es básicamente hipertensión. La triada de Cushing puede haber una alteración respiratoria, veradicar la hipertensión arterial. Como les dije el manejo de una hemorragia, o sea, cuando hay hemorragia y hipertensión intracranial, es reducir la presión arterial. Eso es el motivo de la hipertensión arterial, ¿no? Y bueno, una alteración al nivel de conciencia puede llegar a una herniación. La herniación la vamos a ver un poquito más adelante, pero es básicamente cuando al haber tanta presión y no podemos reducir la masa del cerebro, el cerebro se va a tratar de escapar de la bóveda craneal. Eso vendría a ser la herniación. Y bueno, un detalle que sí me gustaría mencionar es el tema de incremento sostenido. No sé si prestaron atención o se los mencionó el doctor en la clase, que, por ejemplo, cuando uno tose, cuando uno hace la maniobra de balsalva, que es básicamente taparse las fosas nasales y botar aire, como que los oídos hacen plop, ¿no es cierto? Ahí puede haber, por ejemplo, un incremento de la presión intracranial a 22. ¿Por qué no sería patológico? Porque no es un incremento sostenido. Van a pasar unos minutos, segundos, y ya se va a normalizar. Entonces, la clave de la hipertensión intracranial para que sea patológico es un incremento sostenido de la presión intracranial. Etiología. O sea, causas de la hipertensión intracranial, mayor volumen cerebral, tumoración o edemas. Como les dije, si hay un tumor, hay una masa, entonces esta masa ocupa el espacio, ¿no? Edemas también. Y bueno, el mayor volumen sanguíneo. Cuando hay hipertensión arterial, un traumatismo, puede generar la hemorragia. y un mayor volumen del LCR. Hipersecreción o obstrucción del flujo. La causa de los edemas o los tipos de edemas son estos tres. Tenemos el edema vasogénico, edema citotóxico, edema intersticial. A grandes rasgos, a ver, el edema vasogénico es un incremento de la personalidad. El edema citotóxico es un fallo en la bomba de sodio potasio y el edema intersticial es un cúmulo de LCR. Acá nuevamente necesitamos conocimientos de patología, sobre todo para el vasogénico. Me parece que eso lo van a ver en semana cuatro, pero cuando hay edema o bueno, imaginemos que tenemos una herida. Cuando hay una herida, las características es que se nos hincha, se nos inflama, se pone rojito, se pone calientito. ¿Por qué? Porque hay una, o sea, necesitamos llevar nuestro sistema inmunológico, o sea, los polimorfos nucleares, los neutrófilos, a la zona de la herida. ¿Cómo generamos esto? Hay un incremento de la permeabilidad vascular para que los polimorfos nucleares lleguen, hay una mayor perfusión y entonces si hay un incremento de la permeabilidad vascular, el agua sale al intersticio, ¿no? O sea, el agua del plasma y eso es lo que genera el edema. Entonces, es el mismo mecanismo en el edema vasogénico. Va a haber un incremento de la permeabilidad vascular por tumores cerebrales, infecciones, traumatismos. Cuando hay un incremento de la permeabilidad, hay un escape de fluidos al espacio intersticial. Entonces, si hay más agua fuera, es ahí el tema del edema, ¿no? Esa inflamación que se da, por ejemplo, cuando te hace una herida, ese es el edema netamente. Incremento de la permeabilidad vascular es la base. Con respecto al edema citotóxico, es básicamente un incremento de agua dentro de la célula, es un edema intracelular. Hay un fallo de la bomba sodio-potasio inducido por la hipoxia. Como hay un fallo en esta bomba, tanto el sodio intracelular incrementa y por osmosis el agua va a entrar al intracelular hinchando la célula, generando el edema cerebral. Y bueno, con respecto al edema intersticial, básicamente va a tener que ver con el LCR. Sabemos que el LCR es secretado por los plexos coroideos y generado en el ventrículo 3 y 4. Ventrículo 3 y 4 son este, a ver, voy a ponerse un ratito. Estos de acá, estos celestitos, ay bueno, no se ve, ah, espéreme, voy a poner esto de acá, estos de acá, generalmente si lo vemos acá se ven como así, ya, este, esos son los ventrículos. Entonces, ahí generamos y es secretado por los plexos coroideos. ¿Qué pasa? Si hay una obstrucción en el plexo coroideo, hay una, este, una incrementación, o sea, hay una incrementación, hay un aumento del LCR, puede ser una obstrucción de estos plexos, una disminución en la reabsorción o una mayor producción. Entonces, la presión intraventricular va a incrementar, estos ventrículos se van a llenar del LCR y bueno, básicamente, el cerebro se va a llenar. Este demas cerebral genera el incremento de la presión intracranial y luego la hipertensión intravena. Ahora, ¿qué es la herniación cerebral? La herniación cerebral es el desplazamiento del tejido cerebral desde su ubicación normal hasta un espacio adyacente. Como les dije, el cerebro, o sea, no podemos reducir la masa cerebral. Entonces, este, una vez tratamos de compensar reduciendo el LCR, reduciendo sangre venosa, hay un punto de descompensación. Cuando esto se descompensa, el cerebro va a tratar de escapar de la bóveda craneal. Sabemos, el cráneo es una bóveda, o sea, es como algo cerradito, tiene el agujero magno, pero no, no es que, no es que se pueda salir, el cerebro no sale ahí en condiciones normales. Cuando hay una herniación, es básicamente que el cerebro trata de escapar de la bóveda porque ya no hay más espacio, o sea, hay demasiada presión, se trata de liberar esta presión con la herniación. Puede ser una hernia extracranial como vemos en la, aquí, en la imagen, puede ser su falsina por el falx, está aquí, está, está como linecita delanquita, sería el falx, vemos como lo empuja para un lado, una trascentorial central y lateral, acá vemos como la central está escapando el cerebro por el agujero magno, o de costadito, o sea, un hemisferio y bueno, hay una hernia amigdalina que la podemos ver por acá, que es más que todo en la parte occipital. Bueno, eso es básicamente hipertensión intracranial. no sé si tienen dudas, preguntas, fui muy rápido, me avisan. Hola, yo tenía una duda, en un momento de lo que decías, mencionaste lo que es la maniobra de Balsalva, no sé si podrías repetir eso, por favor. Sí, a ver, la hipertensión intracranial tiene que ser un incremento sostenido de la presión, bueno, la presión intracranial. Entonces, ¿qué pasa cuando, no sé si lo han hecho alguna vez, o pueden hacerlo ahorita, cuando ponen, se tapan la nariz y botan aire por la nariz? No es cierto que hay un plop como que en los oídos, eso generalmente se usa a veces en los aviones, cuando buceas, eso va a generar un incremento en la presión intracranial, pero ¿por qué no sería patológico? Porque no es sostenido, o sea, la palabra clave ahí es incremento sostenido, que sea sostenido, si no es sostenido, este, no, no cuenta como, este, hipertensión intracranial patológicamente conocida. No sé si te queda como más claro. Sí, gracias. Ya, este, justo Nayeli me escribió y me pidió que veamos algunos bancos, entonces, ahorita, no sé si, Nayeli, justo tú podrías detener la grabación para ya comenzar con los bajitos, son como cuatro preguntas. Sí, no hay problema. Gracias. Gracias. Gracias.